Hola, 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 Y bueno, en esta ocasión, este es un video de todo sobre Run Así que bueno, vamos a ver principalmente Cómo funciona el personaje, cómo se tiene que bulldear Sus habilidades, los catalizadores que utiliza con artefactos Se puede utilizar cosas del estilo en este tipo de videos Te invito a ver videos que ya he hecho, pues, de esta temática en el canal Que ya hay varios personajes, tanto de unos de colaboración Como que uno que otro de limitados y MLs y cosas del estilo Bueno, Run no es limitado, pero también va bastante bien Entonces, bueno, vamos a ir a buscarlo, que ya lo tengo editado De hecho fue Cheripa, porque cuando estuvo su banner hace una semana Le tiré y tal, y bueno, entonces está bastante bien Run es un... es un Furari de agua No está equipado ni nada, apenas está en proceso de mejora el pobrecillo Y ya está, ya está, además le puse este artefacto porque Lo utilicé en el evento de Kawazo y esto para más puntitos, nada más O sea, ni siquiera está en plan de mejoras y tal Entonces, bueno, vamos a ver sus habilidades Que aquí las podemos ojear Así que bueno Ahí está, Run El poderesísimo Run Ok, primero El básico que hace El básico lo que hace es que ataca un enemigo con una tormenta de espadas Perfora la defensa un 20% Y el daño ha causado aumenta según la velocidad del héroe Ok Y escala el daño hasta un... Que un 40% creo Entonces está bastante bien Ahora tenemos después la S2 La S2 es concentración mental que otorga inmunidad del equipo Y él le da un aumento de ataque a Run durante dos turnos Está también bastante bien Y activa un turno extra Así que bueno, vamos a ver Ahí está Y pues después la S3 Ok, ¿qué onda con la S3? Ataca a todos los enemigos con una espada Disipa dos potenciadores Que viene bastante bien Con un 80% cada uno Se puede mejorar hasta el 100% Causa estigma también Con un 65% de probabilidad de disminuir la defensa Eso también se mejora hasta un 85% Si no mal recuerdo O sea, está ahí bastante bien Y bueno Que más que más También cuando utiliza esta habilidad A él le da un anulador de habilidades Para que no le peguen muy fuerte Entonces bueno Sobre todo que Run Los Runs por lo general no suelen llevar mucha vida Así que bueno Vamos a ver la animación de la ulti Muy bien Ahora Antes de proseguir ¿Cómo funciona Run? Ok Run principalmente es un iniciador de batallas Así le digo yo Ok Y es para los cleavers Y todo este tipo de cosas ¿Por qué? Porque su propósito principal Es iniciar primero sí o sí Ok El propósito de Run también Es tener más de 2.80 2.90 de velocidad Para funcionar bastante Muy bien Ok Entonces bueno Por ejemplo Inicia la batalla Run y tal Y lo primero que hace Es poner la inmunidad Y el aumento de ataque Para el equipo En caso de que no haya una Selin O una Politis Que son los que me vienen a la mente ahorita En el equipo contrario Ok Porque si utilizas habilidades no agresivas Con esos personajes En el campo de batalla Pues bueno Te puede salir un poco mal la cosa Ok En ese caso Solo utilizas la S3 Pero en casos Normales Por ejemplo Pues bueno Utilizas la S2 primero Tienes el turno extra Y con esos aumentos Utilizas pues la S3 Ok Así funciona Run Supuestamente Cuando utilizas esto Ya tuviste que haber puesto En todos La mayoría De reducción de defensa Ahí va a ser tremendo Cliff Ok Con otro personaje Que ataque en área Ya sea una Politis Ya sea un Builder DML Eh Si Politis También funciona para Cleaver Eh Ya sea también una Landy Eh Cosas del estilo Ok Entonces bueno Regresemos Eh 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 Quería ver aquí Bueno ya vamos acá Porque pues Quería Probar esto de De lo que viene siendo Esta sección nueva De los personajes Donde puedes ver Las habilidades y tal Pero bueno Me regreso hasta acá Entonces pues mejor Lo buscamos aquí Es Furari De agüita Está acá arriba Ok Entonces bueno Prosigamos Eh Con referente ¿Quién se lleva bien Y todo esto? Bueno Eh Ok Es amistoso con Raz Eh Recuerda que esto De que quién se lleva bien Y esto es para el laberinto Ok Para Que pueda Tener más Más moral todo el equipo Ok Nada más para eso Eh Habría que valorar Cómo sería cuando llegue El nuevo laberinto Que ya anunciaron Pero bueno De ahí en fuera Es amistoso con Adin O sea que va a tener Más moral si vas a Adin En el equipo Es amistoso con Raz Lo mismo Es amistoso con Bihu Que no sabemos Si va a ser personaje jugable Pero aparece en la historia Pero el que sí sabemos Que va a ser personaje jugable Dentro de poco Es Arunca Y Eh Eh Va a estar También Pues poder llevarla Después en el laberinto Ok El rival de Zahak Es hostil Con lo que viene siendo Aria Y con Tai Yu Ok Eh Y bueno Estos tres personajes Ya están dentro del juego Y también es hostil Con Lua Pero Lua todavía no sale Pero va a salir Ok Entonces ten en cuenta eso Ahora bien Veamos Eh Referente al imprint Del personaje Pues bueno A los aliados Le da resistencia a efectos Y así mismo se da ataque Que lo mejorcito es el ataque Porque la idea principal Es iniciar primero con él Ok De ahí en fuera Pues no hay mucho más Que mencionar Entonces regresamos Eh Ok Ya que estamos aquí Con que artefactos Podríamos equipar A lo que viene siendo Ran Ok Bueno Eh Símbolo de la unidad Para hacer mucho daño al principio Podría ser buena alternativa Aumenta el daño La probabilidad de golpe Y cosas del estilo Así que Bastante bien Eh Y creo que Sería todo Referente a los Artefactos de Gilward Ok Referente a De Gilward Bueno así le digo yo Artefactos de la Gil Ok Y el referente Estos de acá Bueno está Si la tienes No no es este No es este O si es este Así es este Caja musical de la nostalgia O caja musical nostálgica Eh ¿Por qué? Ok Porque este Este artefacto Le otorga un potenciador Relatorio A un miembro del equipo Y tal Entonces está bastante bien Funciona bastante bien Y también es buen artefacto Tanto para Ran Como para Peira Pero no es Es más de soporte Este artefacto Ten en cuenta eso Otro artefacto Con el que se le suele utilizar Es con el Portrait Tratato de los salvadores O preludio de la nueva era Que es lo mismo El Portrait 2 Que aumenta el daño Si el enemigo Tiene más de 50% Vida o menos Entonces Eh Considerando que vas a hacer Un ataque en área Pues viene bastante bien Ok Eh ¿Qué otro artefacto Podríamos ponerle? Si acaso Eh No hay mucho más Entonces bueno Eh Vamos a Furari Ahora Aquí hay varias opciones Y bastante curiosas Ok Primero He visto que le ponen Canasta de Alexa Pero bueno Si te llevas esto Es porque Planeas que tu ran haga daño ¿Y por qué canasta de Alexa? Porque Pues quieren Quieren aprovechar esto De los dos turnos Que tiene al principio Que tiene así El primer turno Y se sale bien Si no F Y también Quieren aprovechar Después Que en el turno adicional Pues Como dice la habilidad Al inicio del turno Tiene chance De otorgar un aumento De ataque mayor O probabilidad De crítico Ok Para eso principalmente Para tratar de utilizar Más daño todavía Con ran Ok Pero bueno Es un poquito raro Ver un ran con esto Otro artefacto Que es el de mismo ran Nada más que El de ran Le aumenta el ataque Y se utiliza principalmente Para quitarle almas Al enemigo Considerando que Ran va a empezar primero Pues viene bastante bien Pero Es un ran O sea igual Aumenta un poco el daño Pero es un ran más Para batallar Es un pelín largas Porque la idea Es quitar almas Cuando golpea Ok Está bien Bastante bien Bueno No cuando golpea Miento a miento Es cuando utiliza el S2 Una habilidad no agresiva O sea solo funciona al principio Y cuando recargue la habilidad Así que Ten en cuenta eso No me salió el artefacto De ran F Pero bueno De ahí en fuera Poco más Otro artefacto Que se le suele poner Es el Rihanna Y Luciela Más que nada Por el turno adicional Que se le puede otorgar A ran Ok Cuando termina su turno Entonces Bueno Está también bastante bien Este Ok Pero es para que sea más largo El combate Repito He visto Me ha tocado Varios veces en RTA Que de ran Lo llevan con Diablo de polvo ¿Por qué? Porque es un ran Que tiene como 15 mil de vida Es un ran más aguantador Y no tan rápido Ok Es para batallas largas Y lo llevan básicamente Pues Porque con el básico Pega dos veces Entonces para Aguantar un poco más Ok De hecho si he visto Un par de veces eso Pero es raro También de ojear Pero bueno El predilecto para ran Es Claro De los 4 estrellas Porque pues ya Ahí Ya hablamos de los 3 estrellas Y todo esto Ok Pero el predilecto De 4 estrellas Es por lo general Lluvia plateada Ok ¿Por qué? Porque al utilizar Una habilidad no agresiva Hay Si está a tope Más 30 Pues da el buffo y tal Da un buffo de ataque Al miembro del equipo Con mayor ataque Y como ran Se utiliza en composiciones De cliver Entonces Utiliza la S2 Él se da un buffito De ataque Y el daño En el moneda del equipo Y aparte Le da otro buffo A tu cliver O a tu personaje Que vaya a ser El daño imposible Y entonces aparte No solo contento con eso También Le toca el otro turno Rompe la defensa Y después le toca A tu cliver Ok Entonces Bastante bien Si no creo que si Bastante bien Entonces Bueno 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 Creo que si Vendría siendo todo Lo que podría utilizar O ran Creo que si Podría ser lo más adecuado Para ran Entonces Bueno también Si quieres ponerle esta arma Esta arma también Porque aumenta el daño O perfora la defensa Con los ataques en área Y ran tiene el S3 Entonces bueno Pero bueno Ya de ahí fuera Poco más No hay mucho más Que mencionar Referente a esto Regresemos Ran se lleva con velocidad Si o si Porque quieres que empiece Primero Como dije hace un ratito Quieres que tenga Más de 2.80 2.90 De velocidad Para que funcione Chido Ok Está bien por eso Que no le he metido Tanto tiempo a ran Porque Todavía no alcanzo Esas exageradas Cantidades de velocidad Pero bueno Como diría Darkhost 290 Velocidad Nunca es suficiente Entonces Igual se recomienda Llevar un poco más De velocidad Porque ran Tiene que empezar Primero Si o si En composiciones Generales De cliver Entonces bueno Velocidad Con algo Es lo que puedes Acompañarlo Ok ¿Con qué lo puedes Acompañar? Probabilidad crítica Y Inmunidad Y ya Ok Lo que viene siendo Velocidad Y probabilidad crítica Lo consigues en el Guillermo Y inmunidad Lo consigues en Asimanex Ok Y poco más Ni mucho más Que mencionar Referente a la build Ahora Para concluir Por concluyendo Para concluir Ir concluyendo Eh Vamos a Lo que viene siendo Ver que catalizadores Utiliza ran Ok Vámonos A Aquí Acá Aquí A Aquí está ran Fenomenal Ok Referente al despertar Utiliza 15 De De este de aquí Bendición de Orbis Que lo puedes conseguir En estos contenidos Ok Estos lugares los compras Y donde lo puedes comprar También lo puedes farmear Ok Eh Necesitas también 10 de máscara de pesadilla Entonces Bastante bien De hecho Con ran Es muy importante Tener el El sexto despertar Porque le da Más velocidad Ok Es muy importante Entonces bueno 15 Bendición de Orbis O Y 10 Máscara de pesadilla Referente a habilidades Ran es un personaje Eh No O sea Yo les digo Personajes convencionales A los que tienen Para mejorar 5 5 5 Pero ran Mejora 7 Eh 1 Y 7 Entonces Ok Ten en cuenta eso Ok Referente a las mejoras Si tú quieres usarlo Como Cleaver Eh Tienes que mejorar El S2 Y el S3 A tope Ok Eh Pero Es nada más Lo único que tendrías que mejorar Son 8 mejoras Es bastante Yo lo sé Pero bueno En normas generales Por ejemplo Aquí utiliza 14 De estos de aquí De Bucle de poder De no sé qué cosa Y aquí otros 14 Ya van 28 Y aquí utiliza otros 8 Ya van 36 Así que Eh Bastante bien Referente a máscaras Estas Utiliza 3 Y 3 Son 6 Adicionales Entonces serían 16 Máscaras de pesadilla 15 Bendición de Orbi Y Si no me fallaron las cuentas 36 De bucle De Poder del camino Entonces está Bastante bien Es un personaje Eh De mejorar En plan de 7 1 7 Pero No No gasta Catalizadores de más Ok Repito y repito Y repito Y si tú Batallas con las Molagoras Junta a estas 3 Del punto de habilidad Que se obtienen Cuando subes El nivel Del personaje A De amistad a más 10 Para ahorrarte 3 Molagoras Ok Ok Y poco más La verdad Eso vendría siendo todo Por el video De esta ocasión Espero que te haya gustado Te haya entretenido Y que te haya servido Que es lo más importante Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más?